de la ciencia. Buenas noches, qué bueno que nos acompaña, estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia, y hoy vamos a hablar, por supuesto, de un tema que nos ocupa, y a muchos nos preocupa, que es un tema de salud pública. Vamos a platicar, por supuesto, de el coronavirus, ¿cuál es el nombre de este coronavirus? Porque coronavirus es genérico para muchos tipos de virus. ¿Se acuerdan ustedes exactamente de la denominación de este coronavirus? Le dieron el nombre de coronavirus nuevo dos mil diecinueve, o nobel coronavirus dos mil diecinueve. O sea, es el nuevo el que estamos estrenando para este año, porque pues a lo mejor habrá otros coronavirus para para el resto del año. Este y para ello, para platicar sobre este tema, me están acompañando esta noche en el estudio, la doctora Rosa María Wong Chu, ella es jefa de la división de investigación clínica de la facultad de medicina de la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. También se encuentra con nosotros el doctor Jorge Baruj Díaz Ramírez, él es responsable de la clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias al auditorio. También está con nosotros la doctora Evelyn Rivera Toledo, ella es profesora asociada de laboratorio de inmunomodulación y agentes patógenos de la UNAM también. Así es, sí. Y bueno, pues muchísimas gracias a los tres, a las tres, este, podrían platicarnos un poquito qué son en general los virus, para ponernos con el público de atono, y de ahí pues nos vamos adentrando a qué es este virus en particular. Bien, en general los virus son agentes infecciosos de los más pequeños que existen en la naturaleza, por su pequeñez y porque necesitan un hospederos, son parásitos intracelulares obligados, son difíciles de tratar con fármacos, las vacunas son difíciles de generarse, son altamente complejos en general. Y en particular los coronavirus son miembros de una familia muy, muy numerosa de virus que tienen capacidad para infectar a una gran variedad de mamíferos y aves principalmente. Estos virus tienen codificada su información genética, es decir, todas sus características estructurales y biológicas en una sola cadena de RNA y se sabe que estos virus con este tipo de genomas de RNA tienden a mutar con muchísima frecuencia. Es de esperar, es lógico que no todas las mutaciones sean exitosas, porque algunas de ellas pueden ocurrir en lugares en donde podrían afectar la infectividad del virus. Sin embargo, algunas de ellas, por el contrario, podrían darles nuevas capacidades a los virus de tal manera que les proporcionarían mayor estabilidad en el ambiente, la capacidad para replicarse más rápido o incluso para infectar a nuevas especies. De hecho, en este caso se sospecha que este nuevo coronavirus tuvo como un hospedero o reservorio natural a los murciélagos y que de ahí saltó la barrera de especies hacia un mamífero en donde logró adaptarse por algún periodo de tiempo y desamplificó y de ahí dio el salto hacia el humano. Yo quisiera agregar algo a esto. Nosotros hemos hecho estudios en niños de infecciones respiratorias bajas y altas. Lo que hemos visto es que algunos coronavirus ya son conocidos como el NL63, HKU, el 229E. Estos encontramos en niños hasta 2% de infecciones respiratorias altas. Esto es gripa, catarrito, infecciones de la nariz, de la garganta y hasta 8% en niños que tienen infecciones de los pulmones, que tienen neumonía. Entonces, esta familia de virus son virus que ya han estado circulando entre la población, tanto la mexicana como a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasa cuando sufren esto que dice la doctora Belín de las mutaciones? O sea, para que lo entienda mejor el auditorio, lo que pasa es un virus azul con un virus rojo se combina este material genético que dice la doctora Belín y entonces sale un virus morado. Entonces, toda la población tenía inmunidad contra el azul y contra el rojo, pero contra el morado no tenían inmunidad. Entonces, llega un virus, ataca a las células, se replica, inflama y nosotros no podemos combatirlo porque no lo conocíamos, no teníamos anticuerpos contra este virus. Entonces, es lo que está pasando con este nuevo virus. Otro ejemplo de esta recombinación genética y estas mutaciones virales es un nuevo coronavirus que surgió en el 2002. 2002 a 2003 surgió un virus que se llama SARS coronavirus. Ese también causó alrededor de 8 mil casos en el periodo de un año con una mortalidad del 9.6%. Y en el 2012 surgió otro virus que saltó del camello al humano también y ahí se observaron alrededor de 900 casos, pero ahí sí la mortalidad era del 35%. Entonces, estos son, es de esa misma familia, no es ni el SARS ni el MERS, se parece al SARS en un 80%, pero aparentemente también tiene un coronavirus que viene de un murciélago. Entonces, se combinó el virus del murciélago con el virus del SARS y entonces salió este 2019-nCoV, que es el nuevo coronavirus. Como no tenemos inmunidad en contra de este virus, por eso está causando tanta infección, porque no sabemos, el cuerpo no sabe cómo defenderse contra este virus. Pero sí, son virus que han estado toda la vida ahí, que llevan muchos años circulando en la población, que causan infecciones tanto en humanos como en animales, pero este específicamente es un virus nuevo que mutó y que está causando mucha enfermedad, precisamente por eso que mencionaba la doctora Evelyn. Tienen una capacidad mayor de poderse diseminar, uno, porque no tenemos anticuerpos, no tenemos respuesta inmune, y dos, porque le da más estabilidad o esta mayor capacidad para poderse transmitir de persona a persona. ¿Y cuáles son esas vías de transmisión persona a persona más comunes? Bueno, hay una cuestión importante que el público ya debe de estar pensando en este momento, después de haber hablado sobre el coronavirus y las cuestiones genéticas y las cuestiones virológicas, que debemos de tomar atención en que el problema, precisamente, surge de un virus y no de una población especial. Mucho se ha dicho de que China es el que está generando el problema, muchos se ha dicho que los chinos, los asiáticos, son el origen del problema, y como nosotros podemos escuchar en esta mesa, precisamente los virus son los causantes de este tipo de enfermedades, al momento de tener una estrecha convivencia entre los humanos y los animales, y bueno, las partículas virales. En este sentido, es muy importante tomar este sentido de pensamiento y no estigmatizar a la población de Asia y mucho menos a la China. También se ha estado hablando mucho al respecto de cómo es que las acciones de la población china pudieran ser efectivas o las acciones de otros gobiernos pudieran ser efectivas para poder contrarrestar el contagio de este tipo de virus. Tenemos que saber que al ser una familia de virus conocidos, este particular, el nuevo coronavirus, es nuevo, por eso se llama nuevo coronavirus, entonces muchas de las cosas que nosotros sabemos con respecto a este nuevo coronavirus, las inferimos, de acuerdo a la experiencia de que tenemos. ¿Nuevo porque es nuevo en la vida de los virus o es porque es nuevo como agente infeccioso en los humanos? Es un nuevo coronavirus que está causando infección, o sea, es un virus mutante de una familia ya conocida, que ya causaba infecciones en los humanos, solamente no existía esta especie en específico. Pero esta especie ya existe en la vida silvestre. Los virus ya están dentro de reservorios naturales animales, el detalle es que si esos virus mutan en algún momento, pueden saltar esa barrera entre especies y entonces infectar a nuevos hospederos, que es lo que se sospecha sucedió en esta ocasión, porque ya secuenciado el genoma del nuevo coronavirus, hay un 96% de identidad con respecto a los coronavirus de murciélagos. Entonces, es casi seguro de que ocurrió este salto entre especies a partir de un virus ya existente en la naturaleza. Ese va a ser un debate muy bueno para otro programa, porque tengo amigos que se dedican a murciélagos que juran que no vienen de los murciélagos y este coronavirus. Ahora, lo realmente nuevo es... Es que no necesariamente tiene que venir del murciélago, sino que puede ser que el murciélago haya infectado, por ejemplo, una civeta, porque el SARS viene de la civeta. Entonces, que este virus se haya combinado en la civeta y la civeta haya infectado a un mapache, por ejemplo, o a un otro animal o a un humano que iba pasando por ahí. O sea, no necesariamente tiene que ser porque se comió el murciélago, porque el murciélago infectó al humano no necesariamente tiene que ser así. Eso es lo que nos dice la información genética, pero no quiere decir que venga del murciélago en específico, sino que es una combinación de genes que probablemente, y es más, tomaron varios muestreos en este mercado donde empezaron a surgir todos los casos en China, encontraron 33 muestras positivas y justo fue en el área donde estaban los animales salvajes. ¿Qué quiere decir? Esto puede ser que alguien haya llevado el virus o que algún animal se haya contagiado con este virus y que este virus haya sido el que, o ese animal haya sido el que haya transmitido a los humanos. Ahora, algo que es muy importante también decir, a pesar de que probablemente sea alguno de estos animales salvajes el origen de la infección, es muy importante decir que las mascotas, no hay ninguna evidencia hasta este momento, que las mascotas transmitan esta enfermedad. Entonces, no tienen por qué deshacerse las mascotas o sacrificarlas o hacer cualquier cosa de estas, porque si es algo que ha estado surgiendo últimamente, que piensan que como viene de los animales, entonces el virus puede infectar a las mascotas y entonces a la mascota pues la llevan a otro lado, la sacrifican, la regalan, etcétera. Las mascotas no, en este momento, no hay evidencia de que se enferme con este virus o que puedan transmitirlo a los humanos. Ese es un punto muy importante por los dos lados, por el respeto a la fauna silvestre y por el respeto a la fauna doméstica. O sea, tenemos que entender estos procesos porque si no justo entramos en paranoia y empezamos a... nos gusta, ¿no? Cada vez que hay algún problema grave buscamos un culpable y en general, pues si es más fácil culpar a algún organismo del que podemos deshacernos, nos resulta como atractiva la idea. Entonces yo creo que es muy importante lo que acaban de comentar justo también por esto y porque ha estado circulando mucho en redes, ¿no? Estas versiones de... la culpa son los murciélagos, la culpa son las mascotas, la culpa son los roedores, las... y en realidad pues no es culpa de nadie en particular, menos de organismos que pues si acaso están enfermos tampoco es su culpa. Entonces vamos a pasar a la parte de la peligrosidad de este... de este brote en particular, el tema de la velocidad a la que se generan los contagios, cómo ha crecido la población enferma en China en particular y cómo se ha ido esto diseminando hacia el resto de otros países del mundo. Pues este es un virus que tiene una gran diseminación. Pero dame dos segunditos porque estamos ya a punto de terminar la primera mitad y yo no quiero que nos corten cuando justo estemos en esta parte que me parece que va a ser la más interesante. Entonces no se nos vaya, regresamos enseguida, estamos platicando sobre el coronavirus con especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¡Qué bueno que sigue con nosotros! Estamos aquí platicando con especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM sobre el tema del coronavirus, un tema que pues por supuesto nos inquieta y hoy nos ocupa y preocupa a muchísimas personas en este país y en muchos otros en el mundo y nos habíamos quedado con tu respuesta, con tu participación en el corte. Cuéntanos, cuéntanos qué es lo que está pasando aquí. Bueno, a diferencia de otros brotes de coronavirus, por ejemplo el SARS, que en un año hubo 8 mil casos, en el caso de este coronavirus, de este nuevo coronavirus, para el 31 de enero habían reportado 27 casos nada más. Hoy estamos a 10 de febrero y tenemos ya 40 mil casos confirmados más 900 muertes. Entonces la velocidad de diseminación de este virus es bastante rápida. Hay varios estudios, hay una cosa que se llama R0, que es como cuántas personas pueden infectar a otra persona. Un R0 de 1 es una persona infecta a otra persona y ahorita por algunos cálculos y algunos estudios epidemiológicos que han estado realizando, creen que, o sea, lo habían calculado en 1.4 a 2.6 y algunos dicen que aparentemente una persona puede infectar hasta 7 personas incluso. Eso, en términos de epidemiología, ¿qué significa? Porque, o sea, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tan impactante es que una persona contagia? Cuando es una a una no se disemina tan rápido, pero si una persona puede infectar a 18 o 20 personas, se disemina muy rápidamente. Este es el caso del sarampión. Sarampión es una persona infecta a 20 personas. Ahora, existen tres niveles de actuación a nivel global para poder contener una epidemia de este tipo en un inicio. El nivel uno es lo que tiene que hacer o las medidas que debe de tomar el país que está generando el brote o donde se está reportando el brote. El segundo nivel son los países que comparten frontera sanitaria directa o frontera física directa con el país. Esto también incluye a los aeropuertos que tienen vuelos directos con China. Y el tercer nivel de actuación es el papel que debe de jugar México en este momento y significa que el tercer nivel debe aumentar el grado de concientización, de información a nivel de población general, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica y prepararse a nivel de sistemas de salud para poder recibir un caso sospechoso y luego confirmado. Cuando dices fortalecer los sistemas epidemiológicos, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué se traduce para la gente y para el accionar del país? El fortalecer un sistema de vigilancia epidemiológica significa adaptar los protocolos de vigilancia epidemiológica que ya se tienen en cuanto a enfermedades de vías respiratorias, como el de la influenza H1N1, en fin, otro tipo de vías respiratorias, al nuevo virus, que en este caso es el nuevo coronavirus, diseminar la información a través de la unidad de vigilancia epidemiológica y las unidades de sanidad internacional que existen en los aeropuertos e informar a la población de alto riesgo que ya se tiene identificada, que son los viajeros que están realizando viajes esenciales hacia China y desde China. En este sentido, así es, pero hay algunos viajes esenciales que se están llevando a cabo debido al gran intercambio comercial que tienen México y China. Entonces, los viajeros esenciales básicamente son tres, los que están visitando familiares y o amigos o que están regresando de estas visitas, los que están viajando por negocios y los que están viajando de regreso en calidad de expatriados, esto quiere decir todos aquellos que estaban viviendo en China, mexicanos, y que están regresando en estos momentos. Entonces, este tipo de viajeros deben de estar altamente informados y llevar a cabo las medidas de precaución, extremarlas incluso, sobre todo porque ya sabemos, como se ha comentado en esta mesa, que el virus puede durar o tiene un periodo de incubación de hasta 14 días, en el cual, bueno, es un rango de seguridad, el promedio son 5 días, pero el rango de seguridad es que se pueden presentar síntomas y desarrollar la enfermedad en un periodo de 14 días después de haber estado en contacto. Entonces, este periodo de 14 días, para que quede bien claro, es el tiempo que uno debe de estar si es que estuvo en China o en contacto con algún caso como un familiar, un viajero de negocios que proviene de China, en fin, fuera de las concentraciones masivas, como se hizo y se practicaba en la pandemia de influenza AH1N1, y aparte evitar en el momento en que estén signos y síntomas respiratorios presentes, evitar automedicarse, avisar de inmediato a la unidad de inteligencia epidemiológica por teléfono para recibir indicaciones de a dónde presentarse y qué es lo que se debe de hacer para contener la enfermedad, en caso de que sea un caso sospechoso. Algo que es importante agregar a esto, por ejemplo, los casos que se están reportando ahorita, uno en España, que es un alemán que viajó de Alemania hacia España, pues él tuvo, nunca fue a China, pero tuvo contacto con los primeros casos de Alemania que tuvieron contacto con una China. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente tiene que ser viaje a China para que tengan estas medidas de precaución. Y el periodo de incubación se ha visto en todos estos pacientes que están describiendo desde un día hasta 14 días, como ya dijo el doctor Baruch, con una media o un promedio de 5 días. La mayoría entre 3 y 5 días, pero hasta 14 días se ha visto este periodo de incubación. Ahora, con otros virus, por ejemplo el SARS, en el momento que tenían síntomas, el paciente era infeccioso. Lo que se ha visto con este virus, se sugiere que aunque no tengan síntomas, pueden ser infecciosos, porque las personas que estaban en Alemania, los primeros casos estuvieron con una persona que no tenía síntomas, no tenía síntomas respiratorios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aunque no tengan síntomas, pueden ser infecciosos. Por eso estos 14 días tan importantes. Si estamos en contacto con alguien que tiene sospecha de haber estado con alguien que tiene el coronavirus, 14 días tiene que estar en su casa con un contacto mínimo con otras personas para no diseminar este virus. Esa es una cosa muy importante y es un llamado a todas las personas que nos están mirando el día de hoy, que nos escuchan. El cuidado que tenemos que tener como personas y la información, esa información tiene que fluir muy rápidamente hacia las autoridades. En el momento en el que nos sentimos con síntomas o en el momento que sabemos que alguien con quien estuvimos tiene o ha manifestado síntomas o ha manifestado de plano la enfermedad. Pero también es importante aclarar algo, no porque tengan gripa ya va a ser el nuevo coronavirus, sino que tienen que tener este antecedente epidemiológico. Ya sea viaje a China o contacto con alguien que es un caso sospechoso, aunque sea fuera de China, como lo que les platicaba ahorita de los alemanes que llegaron a España y que uno de ellos fue positivo para coronavirus. Entonces, sí, que tenga síntomas fiebre, tos, mocos, transparentes, dolor de cuerpo, esos pueden ser síntomas de cualquier gripa, pero los síntomas o las manifestaciones clínicas son muy parecidas a cualquier otro virus. Cualquier otro virus puede dar esto. Y incluso, por ejemplo, la influenza puede dar neumonía. Entonces, da dolor torácico, falta de aire, no pueden respirar adecuadamente. Entonces, esto también puede darle una influenza. Entonces, es súper importante que sepan síntomas respiratorios, no es igual al nuevo coronavirus, sino síntomas respiratorios más el antecedente epidemiológico, que en este caso sería ir a China o algún lugar donde hay una concentración importante de casos, o contacto con alguien que es sospechoso de haber tenido este nuevo coronavirus. Te veo que quieres. Algo que es importante mencionar también es la tasa de mortalidad. Parece que es baja con respecto a los otros coronavirus que han sido epidémicos, como el SARS y el MERS. MERS, como ya mencionó la doctora Wong, con 35% de mortalidad. SARS con 10% de mortalidad. Hoy en día, con este virus, tenemos alrededor de un 2% de mortalidad. Sin embargo, la transmisión, como ya se mencionó, es muy, muy elevada. De ahí que sea tan importante el cuidar este aspecto. Este virus se transmite principalmente por contacto directo, persona a persona, aunque también la vía aérea es importante, los aerosoles que se generan. A pesar de ello, como es uno de los virus más grandes que infectan al humano, la estabilidad en el ambiente, en los aerosoles, es menor con respecto a otros virus respiratorios. Eso da cierta ventaja al humano para evitar la transmisión tan frecuente, tan frecuente. O sea, hay que tener mucho cuidado. La densidad poblacional es muy importante. Zonas en donde hay muchas personas reunidas son las de mayor riesgo. Entonces, también ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, en este sentido también, por ejemplo, hay que extremar precauciones cuando estemos viajando. Es muy importante recordar a los viajeros internacionales que no deben de viajar enfermos. Eso es sumamente importante. Acudir con el médico de inmediato. Si es que estamos planeando hacer algún viaje esencial a este tipo de regiones donde se han reportado brotes, hay que llevar insumos médicos como el uso de cubrebocas que también se está haciendo obligatorio en algunas regiones de China con bajo número de casos, pero que se requiere este tipo de insumos y que a veces están ya no tan disponibles. También es importante registrar el itinerario en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior. Esto nos va a dar la oportunidad de planificar todos los servicios de inteligencia epidemiológica por si alguien va a este tipo de provincia a saber en qué momento regresa y poder hacer una buena acción de vigilancia epidemiológica y de seguimiento. Ahora, la población también viajera ha preguntado mucho a la clínica del viajero de la UNAM si es que, por ejemplo, la paquetería puede llegar a transmitir este tipo de virus. Es importante mencionar que la paquetería se traslada normalmente de China a México en avión y en unas cabinas que no están presurizadas, están expuestas a grados incluso de congelamiento y a altitudes de presión atmosférica que no permiten la viabilidad de este tipo de partículas virales. Y en el otro sentido, también es sumamente importante que si es que van a regresar de un viaje de intercambio académico o de negocios, soliciten primero a su oficina de movilidad internacional, a su departamento de recursos humanos, que se les oriente con qué medidas se van a tomar al regreso, que las unidades de movilidad internacional o los corporativos transnacionales hagan contacto de inmediato con la unidad de inteligencia epidemiológica o con la clínica del viajero de la UNAM para que se les proporcione el protocolo específico para seguir en caso de recibir alguna de este tipo de poblaciones. Doctora, para cerrar, ¿qué recomendamos? Sí, eso. Es muy importante la prevención. O sea, yo creo que desde que fue la pandemia del 2009, empezamos a tener muchos cuidados higiénicos que yo creo que también en este momento tenemos que tener en cuanto a cuidados. Esto es lavado de manos frecuentes, uso del alcohol gel. Si vemos a alguien que está enfermo, estar por lo menos a un metro de distancia. Si nosotros estamos enfermos, no acudir a lugares concurridos o no ir a lugares donde va a haber gente que podamos nosotros contagiar. El uso de pañuelos, por ejemplo, si alguien estornuda o tose, estornudar sobre un pañuelo y tirarlo luego a la basura, de preferencia que tenga tapa, porque si no esto también puede generar azules. El estornudar o toser en el ángulo del codo, de esta forma. Y aquellos viajeros internacionales, ya algunas de las recomendaciones que, o todas las recomendaciones que dijo el doctor Baruch, de lavarse las manos, no viajar enfermos, no estar en lugares concurridos. Y sobre todo eso, el hecho de tener esta gran concentración de personas, como decía la doctora Evelyn, hace o favorece que se estén diseminando, no nada más el coronavirus, sino cualquier virus respiratorio. Entonces, también es cuidarnos a nosotros mismos con la higiene respiratoria, pero también cuidar a los demás cuando nosotros nos enfermamos, no tan solo con el coronavirus, sino con cualquier otro virus que nos pueda dar infecciones. Así es, bueno, pues en general este tipo de recomendaciones sirven para siempre, pero en estos momentos pues son específicas y hay que aplicarnos de una manera un poquito más consciente y un poquito más, no solo responsables, como bien dice la doctora, de una o uno mismo, sino también de las otras y de los otros. Pues ya llegamos al final del programa, como les digo, aquí el tiempo vuela. Les agradezco mucho a los tres su presencia esta noche, muchísimas gracias. Este es un tema, no solo el del coronavirus, sino de los virus y las epidemias, del cual seguiremos platicando. Este es un espacio abierto. Y bueno, pues a usted que hizo el favor de acompañarnos, a los colegas de TVNAM que hacen posible que este programa llegue hasta usted. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. ¡Suscríbete al canal!